El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias. Con información importante, iniciamos con titulares. Mucha atención que en el municipio de Aguachica fue atacada la base militar de esa municipalidad. Autoridades anuncian que cedían 18 personas lesionadas y una fallecida. Hurto a hermano armada en la calle 49 Barranco Bermeja, el ladrón huyó y realizó varios disparos al aire. La Policía Nacional invita a los jóvenes del distrito para pertenecer en la incorporación como bachiller. La CAS lleva a cabo recuperación ambiental en el Magdalena Medio con el objetivo de proteger el manatí antillano. Y en los deportes, el Club Talentos se prepara a participar en torneos nacionales. Y al cierre, conozca los relatos de Benito Guerra a través de un documental que será proyectado el día sábado en el lugar conocido como La Cotorra. Con el patrocinio de Producto de las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace noticias. Un ataque a base militar de Aguachica deja 20 heridos. Según información, las autoridades hasta el momento van 18 personas lesionadas y una fallecida. En las últimas horas y en hechos que son materia de investigación, fue atacada la base militar del Batallón Infantería Número 14, Capitán Antonio Ricaurte, ubicada sobre la vía que conduce el municipio de Aguachica, Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, se escucharon cuatro detonaciones en la base, al parecer por ataque con granadas. Hasta el momento, dos militares tienen heridas de consideración, por lo que tuvieron que ser remitidos hacia el hospital de Aguachica. Que en dos hechos terroristas, las tropas de la segunda división fueron atacadas en la noche anterior por terroristas del grupo ELN. En un primer evento, en la base militar de 27, que es orgánica del Batallón de Infantería Ricaute, en el municipio de Aguachica, Cesar, donde fueron impactados con artefactos explosivos improvisados, dos alojamientos de tropas. En este hecho, desafortunadamente, tenemos 20 de nuestros hombres heridos, dos de estos de gravedad, los cuales han sido atendidos en el municipio de Aguachica, y posteriormente van a ser evacuados a hospitales de mayor nivel. Y los demás 18 hombres ya fueron atendidos por personal médico, están fuera de peligro, con algunas heridas leves. En el segundo hecho desafortunado de ataque terrorista, sobre el municipio de Ocaña, donde está acantonado el Batallón de Infantería Santander, ahí fueron atacados mediante una volqueta, la cual tenía varias bocas de fuego de artefactos explosivos improvisados. Algunos de estos artefactos caen dentro de las instalaciones militares, causando la herida de uno de nuestros suboficiales y algunos daños materiales en la infraestructura, especialmente las casas fiscales y otros cerca a uno de los casinos. Según información de las autoridades, en esta zona delinquen los grupos armados organizados ELN, Clan del Golfo y Grupo Armado Organizado Residual, Estructura 33. El Ejército Nacional, y específicamente la Segunda División del Ejército, rechaza estos actos terroristas, cobardes y violadores de todos los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios que bandidos del ELN han desarrollado contra las tropas de la Segunda División. Los seguiremos combatiendo en las áreas bases que tienen estos bandidos para neutralizarlos y como una deuda de honor, poder a buen recaudo estos terroristas del grupo ELN. El Ejército Nacional rechaza este ataque, indiscriminado con métodos y medios prohibidos que ponen en riesgo no solo la integridad de los soldados, sino también de las familias y población civil aledaña al sector, convirtiéndose en una clara violación a los derechos humanos y transgresión a la disposición del derecho internacional humanitario. En la noche del miércoles se presentó un hurto a mano armada en la calle 49 de Barranca Bermeja. El ladrón huyó realizando disparos al aire. Dos mujeres que se encontraban departiendo en la calle 49 de Barranca Bermeja denunciaron que fueron amedrantadas por un hombre que las amenazó con un arma traumática. Según el relato de una de las afectadas, ella salía del trabajo y se encontraba en una motocicleta dialogando con su compañera cuando llegó el hombre y le hurtó el celular. No, pues estábamos ahí paradas y el tipo se acercó, un tipo con buzo color como mostaza, con gorra, no traía casco y sacó así al aire libre una pistola, como que el arma no sé y le puso la pistola prácticamente en la cabeza y le dijo déme el celular. En ese momento pues yo salí corriendo casi a la mitad de la calle y empecé a gritar ladrón, ladrón y pues la gente pues empezó a perseguirlo. El llamado de la ciudadanía a las autoridades es para que haga presencia en las diferentes zonas de Barranca Bermeja. Pues un poco más de control, cómo puede andar la gente en Barranca Bermeja sin casco, a la luz del día, con armas, o sea, que inseguridad de verdad. Ante este hecho se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional frente a los robos ocurridos en las últimas horas en el distrito del puerto petrolero. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita. www.crom.com.com La CAS lleva a cabo recuperación ambiental en el Magdalena Medio, esto con el objetivo de proteger al manatí antillano. El director de la CAS de Santander dio a conocer que en el Magdalena Medio se llevó a cabo un pacto nacional por la educación ambiental con el objetivo de recuperar la ciénaga, el manatí antillano y otras especies de conservación. Para nosotros como Corporación Autónoma Regional de Santander, teniendo 74 de los 87 municipios como jurisdicción y sobre todo ese bello valle del Magdalena Medio en donde nos asiste siempre una presencia permanente, acabamos precisamente de terminar una limpieza en una de las ciénagas de la mano también con las comunidades del municipio de Sabana de Torres y Puerto Wilches, esperamos este año 2022 seguir haciendo un trabajo mancomunado también con actores fundamentales para la protección del manatí, precisamente que ha sido uno de los temas que se ha convertido en bandera para la recuperación de las ciénagas, para la recuperación de los humedales que hay en este valle del Magdalena y eso se hace precisamente con educación ambiental. Se espera que a través de este pacto se pueda realizar la conservación en el Magdalena Medio a través de los diferentes actores ambientales con el fin de proteger y cuidar la fauna y la flora en la región. Conozca el más reciente reporte del comportamiento de la pandemia en Barranca Bermeja. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este miércoles 27 de enero se reportó el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo se notificaron 82 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes, en los centros de salud 57 y en casa 1.589 personas, aliviándose para un total en el distrito de 1.669 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Te siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglase Noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel. En el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización. Nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Heladería de la Barra Cream. Tu helado de calidad Fosfi. Ubicado en la calle 47 de Con Carrera 25 Esquina. Continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Continuando en Enlace a Noticias. Todos los hombres y mujeres que quieran definir su situación militar como auxiliar de policía podrán hacerlo en Barranca Bermeja. El representante de la Policía Nacional explica para participar de esta jornada. Bueno, queremos invitar a todos los jóvenes de la región del Magdalena Medio que tengan entre 18 y 23 años de edad. Que quieran pertenecer a la Policía Nacional, al grupo de auxiliares de la institución para que participen en la convocatoria que tenemos abierta. Una posibilidad que les va a permitir vivir la experiencia de prestar el servicio en la institución y de proyectarse en su carrera a futuro como profesionales. Los beneficios para los jóvenes que se animen a participar en la convocatoria son recibir el pago de una bonificación mensual, recibir alimentación, servicios médicos y odontológicos, toda la dotación de uniformes, igualmente obtendrán la libreta militar de primera clase y beneficiarse de la carpeta gratis para hacer el proceso de selección y matrícula a cero costo gracias a la ley 2179 que firmó el Gobierno Nacional para continuar la carrera como patrulleros de la policía. Se pueden acercar a las instalaciones de cualquier estación de policía aquí en Barranca Bermeja, en el comando del barrio El Parnaso, calle 67, número 2408, o pueden comunicarse a los teléfonos, WhatsApp 315-697-3406 o llamadas al 321-261-0775. En Facebook encuentran esta información como Incorporación Policía Nacional Región 5. José Alfredo Marín es candidato por el Partido Conservador. Hoy llega a las instalaciones de Enlace Televisión para dar a conocer a la comunidad del por qué quiere ser senador de la República. José Alfredo Marín, un amante del campo y candidato por el Partido Conservador, llegó hasta las instalaciones de Enlace Televisión, donde contó su trayectoria pública en Santander. Yo me crié en el barrio La Cumbre, en Florianlanca, en el municipio de Dulce de Colombia. Desde allí, muy joven, inicié, digamos, al lado de mi papá, porque mi papá fue un hombre que desempeñó también labor en el sector del comercio, pero también fue concejal del municipio de Florianlanca en el Partido Conservador varios periodos. Fue diputado del departamento, fue representante de la Cámara, y desde ahí pienso que inició la labor prácticamente del trabajo político, siempre sirviendo a los demás, siempre viviendo la vida como el servicio social. Hoy viene por las tierras Bermejas para anunciar sus proyectos al Senado. Uno de ellos es su preocupación por las vías terciarias en áreas de zona rural. Es que tenemos que trabajar por las vías terciarias, porque siempre se detiene uno en saber qué recursos se pueden traer a cada municipio, pero no hay algo establecido que se diga, por ejemplo, como un programa que hay Colombia Rural, en donde anualmente los municipios tienen un presupuesto establecido para Placaguaya. Un ejemplo, la idea es poder tener una ley de la República que todos los años se tenga una caja, un recurso permanente para poder hacer mantenimiento, para poder arreglar las vías del país, porque ese es, digamos, el desarrollo del campo de Colombia. Hoy inaugurará su sede política en Barranca Bermeja, exactamente en la calle 50 del barrio Colombia. Hoy estaremos en Barranca Bermeja inaugurando nuestra sede. Convocamos desde ya a todos los amigos, a las personas que quieran acompañarnos, que quieran sumarse a este gran proyecto. Hoy, como yo siempre lo he dicho, esto ya no es de partido, la pobreza no tiene color político. Yo tengo amigos de diferentes vertientes e ideologías políticas que nos quieren acompañar y hoy siendo esa gran invitación para que nos acompañen. Le preguntamos sobre su visión en el futuro de Barranca Bermeja como distrito y esto fue lo que nos respondió. Barranca Bermeja se puede convertir prácticamente en un futuro, estamos hablando de 5 o 10 años, que sea un epicentro, así como habla la capital turística de Santander, que es San Gil, donde hay canotaje, donde hay, pero es que ellos no tienen los lagos que tenemos nosotros acá, no tienen esos embalses y lo que le digo, hay que articular prácticamente topocoro con Barranca Bermeja, con las ciénagas, el tema de hotelería, que eso va a ser fundamental, generación de empleo y el turismo acá para que, y bueno, toda la belleza que hay, las mujeres muy lindas de Barranca Bermeja. Hoy Marín, por el Partido Conservador, quiere llegar al Senado. Conozca lo más leído en la página web de Enlace Televisión, la información la tiene la periodista Ivonne Martínez. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.co Continúa siendo tendencia en Barranca Bermeja el COVID-19, esto luego que el 25 de enero fueran notificados cuatro personas que fallecieron debido a esta enfermedad. Las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la ciudadanía para que acudan a los puestos de vacunación y continúen con el autocuidado. Veamos algunos de los comentarios en nuestras redes sociales. Luz Estela Sánchez, las personas que están muriendo son las que no tienen la vacuna. André Forero, vacunense, que igual toca seguirse cuidando del virus y ahora asumen que no saben que se inyectan porque contra el COVID no es que funcione mucho. Dile a Giraldo, ese negocio es muy rentable, ya nadie muere de otra enfermedad sino solo de COVID. En Santander sigue siendo tendencia el tema de Comeva EPS, luego de que la gobernación hiciera un llamado a las entidades prestadoras de salud para que siguieran atendiendo a los usuarios, quienes el próximo 31 de enero deberán ser trasladados a otras EPS. A nivel nacional continúa haciendo tendencia que una mujer indígena en Vera y su niña de un año fallecieron al ser embestidas por un camión de basura. Posteriormente, el conductor de este vehículo fue linchado por miembros de la comunidad y falleció en un centro asistencial. Estas y otras noticias a nivel nacional, regional y por supuesto local puede leerlas a través de nuestra página www.enlacetelevisión.co y así estar más informado. Información de lo más leído en la página web de Enlace Televisión. Con esa información hacemos una pausa. Ya volvemos. Festival de precios en los autoservicios La Quinta Milo Doy Pack 11.400 pesos Galletas Saltín 5 Tacos 3.700 Leche en Polvo El Rodeo 7.400 pesos Detergente Fat Floral 8.990 pesos Salsa de Tomate Fruco 7.900 pesos Colegio Santa Teresita Única institución femenina en Magdalena Medio Más de 60 años brindando educación Todas nuestras aulas con aire acondicionado Nivel A más en las pruebas IFES ABER 11 Una auténtica teresiana Mujer con grandes valores Inscripciones abiertas Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias Señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Financiera con Ultrasan Invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomultrasan.com.co No te quedes sin participar En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver ¿Quieres ofrecer a tus hijos en la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza Excelencia académica Orden Disciplina Y formación en valores humanos y cristianos Matrículas abiertas Primaria y bachillerato mixto Donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Reviene la muerte y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! Y en información deportiva el Club Talento se prepara para participar en torneos nacionales A ver, primero dándole gracias a Dios por volver a esto y manejando la pandemia adecuada que estamos preparándonos para los torneos nacionales sub-17 y sub-20 Sé que lo vamos a cumplir y nuestra idea no es participar ni no competir de dejarlo en alto el nombre de Barranca Bermeja en cuanto a la disciplina del fútbol Nosotros estamos trabajando lunes, miércoles y viernes de 6 de la mañana a 8 en la cancha Cotraeco para los que estudian de jornada de tarde y los que estudian la jornada de la mañana estamos los martes, miércoles y jueves aquí en esta cancha La Libertad de 3 a 5 Estamos trabajando con las 15, 17 y 20 Estamos próximos a montar las 13 y nuestra idea es ir creyendo más en los niños en formación Nosotros es siempre invitar de la mejor manera haciendo fútbol a todo el que crea que puede cumplir su sueño aquí en Talentos Somos un club muy bien organizado con una fe inmensa en Dios y en que podemos manejar los sueños de los muchachos en la medida que ellos tengan el mismo compromiso Alianza Petrolera enfrentará hoy a las 4 de la tarde en el Estadio Sierra Nevada a Unión Magdalena Este jueves La Máquina Amarilla enfrentará a Unión Magdalena en el Estadio Sierra Nevada a las 4 de la tarde Analizando al rival como siempre lo hacemos creando una estrategia una contraestrategia enfrentando a un rival que defiende bien en zonas adelantadas zonas avanzadas y que tiene jugadores rápidos por banda Sus jugadores vienen realizando un gran trabajo en entrenamientos esperan que los resultados sean positivos este jueves 27 de enero Un partido un partido más un partido donde tenemos que demostrar lo que estamos haciendo pienso que es un equipo directo como equipo directo tenemos la obligación de ir a traer resultados creo que el equipo está compacto está muy unido gracias a Dios inició la liga ganando y creo que con la ayuda de Dios vamos a salir victoriosos en Santa Marta bueno estamos contentos por lo que se viene haciendo más por lo grupal por lo individual creo que estoy contento con el grupo porque viene trabajando de una manera muy compacta creo que en Santa Marta podemos hacer un gran partido seguir siendo compactos seguir siendo unidos dentro del terreno de juego independientemente del resultado creo que nos va a ayudar a sacar un muy buen resultado en Santa Marta día jueves ojalá que las cosas plasmadas en el entreno salgan el día de jueves bueno sabemos que estamos en el tema del descenso sabemos que son partidos directos pero el jueves sí o sí tenemos que ir por los tres puntos y ojalá que en el momento que me toque pueda darle una mano importante al equipo te digo todos los equipos de local siempre tratan de hacerse fuerte pero creo que por ahí el clima también está favorable para nosotros entonces creo que por ese lado va a ser un partido parejo pero creo que Alianza va a ser un equipo que propone en cualquier plaza así que solo creer en el trabajo del profe se espera que Alianza Petrolera avance las próximas fechas y deje en alto la camiseta el club de béisbol inicia sus entrenamientos en la cancha del barrio La Libertad con niños y niñas Bueno aquí les enseñamos el corring de las bases les enseñamos el fildeo les enseñamos la bola abajo la recesión el tiro el agarre y bateo si es un deporte que de verdad que aquí Barranca son un poquito los niños pero los que hay pues el entrenador de aquí de Santander que es el señor Amador y Morales pues él hace su esfuerzo hace el esfuerzo para tener los niños y para tener el equipo tanto de Barranca como de la selección Santander es un esfuerzo grande pero vale la pena son pelajitos que les gusta esto y entonces como les gusta pues uno hay que incentivarlo para que sigan practicando y jugando pues el horario que tenemos aquí es de 2 a 4 cancha la libertad de lunes a viernes practicamos a veces también venimos sábado en la mañana y hacemos lo que es corring de base bateo fildeo y rolling a los cuadros al cuadro hacemos más que todo eso pues la verdad es que cuando uno mantiene a los niños en un deporte ellos mantienen su mente ocupada en otras cosas hoy en día el mundo está muy acelerado y es importante que ellos mantengan pues su mente enfocada y algo para que mantenga la mente enfocada es el deporte los enseña a ser disciplinados a mantener cultura orden y vocación por algo es muy bueno es bueno que la gente y todas las personas en Barranca Bermeja le fomentemos a nuestros hijos el amor por el deporte sea béisbol sea fútbol cualquier deporte bueno los enseña a ser disciplinados con esa información hacemos una pausa ya volvemos festival de precios en los autoservicios la quinta aceite riquísimo nueve mil setecientos pesos aceite girasol premier once mil setecientos noventa y cinco pesos yogo yogo bolsa por ocho unidades seis mil cien pesos dúo coca cola nueve mil novecientos noventa pesos dúo postobón más pet uno punto cinco litros ocho mil quinientos cincuenta pesos en todas las presentaciones de pasta la muñeca por doscientos cincuenta gramos estés donde estés conéctate con enlace televisión descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles noticias señal en vivo conexión directa con nuestras redes y mucho más miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido no te quedes sin ella disponible en app store y google play enlace televisión más cerca de ti gracias barranca bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias barranca bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido autoservicio la quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos en el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por facebook live en tiempo real activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en facebook y las noticias lo que usted quiere ver financiera con utrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la asamblea general a la asamblea general para el periodo 2022-2024 las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financiera.com conozca los relatos de Benito Guerra a través de un documental que será proyectado el día sábado en el lugar del parnazo conocido como Lasco Torres Benito Guerra un apasionado por estudiar la historia de su barrio y ciudad ha tomado la iniciativa a demostrar desde el comienzo como se fundó el lugar donde lo vio crecer llamado El Parnaso el primer barrio urbano que existió en Barranco Bermeja y es que lo quiso plasmar en un documental que será presentado el día sábado en Lasco Torres el día sábado 29 de enero a las 7 de la noche tendremos la presentación del documental La historia del Parnaso y sus curiosidades se trata pues de conocer de donde viene el nombre El Parnaso porque le colocaron ese nombre al Parnaso que es lo curioso o sea no es porque la hacienda se llamara simplemente El Parnaso sino ¿quién le colocó ese nombre y por qué? ¿por qué no se terminó la monumental iglesia? ¿por qué los lápices de colores? ¿los techos del Parnaso? ¿los callejones? ¿las etapas? Pregunta de ¿cómo fue creada la escuela de los lápices? ¿por qué la iglesia del Parnaso no fue terminada? ¿y por qué los techos de las viviendas eran tan altas? Estas y otras serán respondidas en la producción audiovisual que se proyectará también en las redes sociales Estamos en el centenario de Barranca Bermeja y es un homenaje a un barrio que durante 67 años o sea estamos hablando del 67% prácticamente del 70% de su aporte de este barrio al centenario de Barranca Bermeja Le preguntamos a Benito ¿cuál es ese legado que le quiere dejar a Barranca Bermeja en el marco de los 100 años y esto fue lo que nos respondió? El legado que se deja a Barranca es que tenemos que conocer la historia parece una frase de cajón pero si no conocemos de dónde venimos tampoco sabemos para dónde vamos y es importante conocer la historia conservar digamos ojalá en lo posible y en el nuevo plan de ordenamiento territorial la arquitectura de estos barrios sobre todo porque este fue el primer barrio urbanístico realmente construido en Barranca Bermeja y Barrio Galán entonces ¿cómo conservamos esto? Ese es el mensaje que hay que dejarle a las nuevas generaciones Seguramente este producto y muchos más serán guardados en la historia de Barranca Bermeja para que usted pueda conocer los relatos del puerto petrolero Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región es enlace noticias lo que usted quiere ver de Barranca Bermeja de Barranca Bermeja y la región de Barranca Bermeja y la región de Barranca Bermeja y la región de Barranca Bermeja